Estoy preparando un video donde enseño cómo diseñar una PCB y pedir la versión panelizada de tu placa y luego soldar todos los componentes a la vez. De esta manera ahorras tiempo y acabas tu producto más rápido para estar listo para la venta, por ejemplo. Pero para hacer eso, necesito una placa calefactora de soldar y eso es lo que haremos hoy con una plancha de ropa de segunda mano. Necesitamos medir la temperatura, mostrar la potencia y esa temperatura en una pantalla para que el usuario pueda ver los valores. Necesitamos controlar la potencia y en este caso mucha potencia, ya que esta plancha es de 3000W y luego necesitamos algún tipo de menú o control para seleccionar la configuración. Déjame mostrarte qué partes necesitamos, las conexiones que haré, cómo medir y controlar la temperatura a alta potencia y también mostrarte el código. Y finalmente veremos si esta placa casera funciona y si puedo alcanzar la curva de temperatura deseada. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Podré soldar mis PCBs con este proyecto? Así que, vamos a empezar. Video patrocinado por PCBWay. Mira que acabado de oro más perfecto. La calidad de sus PCBs es increíble y a precios tan bajos. Así que si quieres fabricar el diseño de tu PCB, lo que tienes que hacer es descargar los gerbers de cualquier plataforma de diseño como Altium, KeyCAD, etc. Ves a PCBWay.com, haz clic en el botón pedir ahora, metemos la configuración como el grosor, tamaño y el acabado, luego cargamos los gerbers y aplicamos el pedido y por solo 5 dólares más el envío, recibes las PCBs increíbles, con aspecto profesional y un acabado excelente. Selecciona hasta 14 capas, diferentes colores para la PCB, diferentes acabados para los pads y mucho más en PCBWay.com. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Empezamos mirando las partes que necesitamos para este proyecto y lo primero es una plancha de ropa. En mi caso tengo esta que me costó 15 dólares y es de 3000W. Necesitamos abrirla y desarmarla para ver las conexiones que tenemos y cómo debemos conectarla. Sacamos unos tornillos y lo abrimos y podemos poner de un lado los cables ya que todo lo que necesitamos es el elemento calefactor con la placa. Esperaba algo más complejo para el control de temperatura pero bueno. Es muy bueno tener una placa cubierta de cerámica ya que esto transfiere muy bien el calor y las planchas de cerámica están usando energía infrarroja que se distribuye de manera consistente y uniforme sobre la placa. Por ejemplo aquí os voy a enseñar una mini placa de soldar comercial y como puedes ver también está cubierta de cerámica. Muy bien, mi placa tiene tres cables que entran. Y para controlar el límite de temperatura, tiene estos interruptores térmicos. Y básicamente estas son láminas de metal que se doblan y abren el circuito cuando se alcanza una cierta temperatura. Por eso escuchamos ese sonido de un clic. Escucha esto. Y por cierto, ¿qué es este componente y qué es lo que hace? Si alguien lo sabe, que comente debajo. De todos modos, quiero un control de temperatura más complejo. Por eso la red digitalmente con la ayuda de obviamente un Arduino. Y antes de ir con más componentes, primero pegamos un termopar tipo K sobre la placa y la conecto a mi termómetro. Encendemos la placa sin ningún interruptor de seguridad o térmico para ver si podemos alcanzar temperaturas decentes. Pude alcanzar más de 300 grados y eso es más que suficiente para derretir la pasta de soldadura, ya que una curva de temperatura típica para mi pasta de soldadura es algo así. Y por lo general no superamos los 200 grados. Me di cuenta que tuve que quitar el sello de la cubierta interna y luego sacar esa parte, ya que había un montón de polvo y residuos que comenzaron a humear cuando la estaba calentando. Así que la he quitado, la he limpiado un poco y ahora creo que está mucho mejor. Muy bien, elegimos un lugar donde colocar el termopar. He hecho un agujero aquí con una rosca para poder atornear el termopar y tener una buena conexión. No estoy seguro si es buena idea o no colocar dos o tres termopares en diferentes lugares para poder medir la distribución de temperatura. Por si acaso he hecho otro agujero para un segundo termopar. Y es obvio que la temperatura será más alta al principio más cerca del elemento calefactor y se irá disipando gradualmente hacia el centro de la placa. Muy bien, necesitamos medir constantemente la temperatura de la placa y luego controlar constantemente la potencia aplicada al calefactor. Para medir la temperatura usaré como siempre un termopar tipo K junto con el amplificador de MAC6675. Esto me dará una lectura de precisión decente. Para controlar la potencia haré lo mismo que hice en mi controlador de temperatura PID. Pero esta vez la potencia del calefactor es bastante alta, así que no podemos usar un simple MOSFET. En cambio podríamos usar un TRIAC. Pero en lugar de hacer todo el circuito como hice en mi tutorial del control de TRIAC, podemos ir directamente y usar estos relés de estado sólido llamados SSR. Estos componentes ya tienen un TRIAC dentro y el circuito de disparo y podemos controlarlo fácilmente con un pulso de 5 voltios del Arduino. 3000W dividido por 240V serían unos 13A de corriente. Por eso compré unos relés de alta potencia. Uno es de 25A y el segundo es de 40A por si acaso. Poner un disipador de calor en la parte superior para asegurarnos de que no se queme sería aún mejor. Y finalmente junto con el Arduino, necesitamos una pantalla para poder mostrar los valores de temperatura, de potencia y el setpoint, y algunos componentes extra como algunos pulsadores, tal vez un zumbador, un diodo LED, o incluso un codificador rotatorio para ajustar los valores. También tengo en plan usar una pantalla táctil de Nexion para este trabajo, ya que sería mucho mejor y más fácil establecer los valores con el dedo y la parte gráfica sería mucho mejor que una pantalla LCD. Pero ya veremos cómo evoluciona este proyecto. Por ahora estoy entre esta pantalla LCD de 20x4 o una pantalla OLED. Para alimentar el Arduino necesitamos 5V y sacamos esos con una fuente conmutada barata y simple. De esta manera tanto el calentador como las partes de bajo voltaje podrían ser alimentadas con 240V desde la toma de corriente principal. El resto de los componentes podrían ser un poco de madera como soporte, tal vez unos tornillos y tuercas, tal vez algo de pegamento, etc. Y una vez que termine el proyecto publicaré la lista completa de piezas debajo en la descripción. Así que vamos a montarlo. Primero atornillo en su lugar el termopar en el orificio que hice antes. Luego medimos donde necesito los agujeros para 3 tornillos para la placa. Necesito mantenerla en el aire ya que si toca la madera la va a quemar. Y ahora podemos añadir algunos tornillos M4 y fijar esta placa calefactora en su lugar. Y luego decido donde colocar cada componente. Y justo después de marcar los puntos, voy a hacer unos agujeros para cada componente excepto el Arduino. Y luego atornillo todo en su lugar. Finalmente decidí no usar el disipador de calor para el relé y si se calienta más tarde, probablemente también lo añadiré. También hice un agujero para poner un interruptor de encendido para la entrada de 220 V. Soldamos los botones pulsadores a una PCB de prototipos. Y también añado una PCB al Arduino para poder hacer las conexiones. Y una vez que atornillo en su lugar estas PCBs, podemos hacer las conexiones con cables. Así que descarga este esquema y tenlo delante a ti. Conectamos todo como en este esquema. El calentador al relé y el relé a la entrada principal de 220 V con un cable rojo. Esta misma entrada también está conectada a la fuente de alimentación de 5 V. Y luego tenemos el Arduino que está conectado a la pantalla de LCD, a los botones y al codificador rotatorio. Y también está conectado al pin de control del relé. El termopar está conectado al módulo de MAC6675 y este módulo está conectado también al Arduino. Y en la parte trasera ha hecho las conexiones al cable de alimentación para tierra, fase y nulo. Y ya tenemos todo en su lugar y está listo para funcionar, así que es hora de programarlo. He subido mi primera versión para el código. Ahora bien, esto no es un control PID de verdad, ten eso en cuenta. Es solo un control proporcional donde cambiamos el ciclo de trabajo del PWM, contamos el tiempo transcurrido y medimos la temperatura y trato de acercarme lo más que puedo a esta forma de una curva que encontré en internet. Fijamos bien la placa para las pruebas usando otras PCBs. Cojo la plantilla de stencil SMD y la coloco encima de los pads. Ponemos pasta de soldadura y con una espátula, relleno los agujeros de manera uniforme. Así tenemos la cantidad exacta de pasta para cada pad. Y ya podemos añadir los componentes uno por uno. No llené toda la PCB, pero sí que puse algunas resistencias, condensadores, transistores y algunos reguladores. Encendemos la placa y coloco mi PCB encima. Selecciono el modo 1 y presionamos OK. Podemos escuchar un pitido y ahora el código se está ejecutando. También podemos ver una luz muy tenue en el relé, ya que empezamos con valores bajos de PWM. La temperatura subió un poco demasiado, pero tuve buenos resultados. Aquí podemos ver una reproducción rápida de los componentes que se están soldando. Y en realidad es bastante sorprendente lo profesional que se ve. Porque los componentes parecen soldados por máquinas profesionales. Incluso las resistencias de 0,402 se soldaron perfectamente. Por el otro lado, estos reguladores de voltaje también tienen buenas conexiones de soldadura. Y lo mismo pasa aquí con este condensador y este inductor también. Hice algunos cambios en el código y lo volví a ejecutar con otra PCB diferente, pero solo con unos pocos componentes. Y esta vez la curva de temperatura fue algo mejor y no tuvo esos picos. Los componentes se soldaron sin problemas. Y durante las pruebas me di cuenta de que esta zona se está calentando mucho más rápido que en el medio, ya que es por aquí por donde pasa el elemento calefactor. Esto podría darnos problemas para las placas grandes, ya que la temperatura no es uniforme. Muy bien cabí el código como 10 veces más y también imprimí en el monitor de serie la temperatura cada segundo para poder trazar en el Arduino una gráfica como esta. No es exactamente lo que esperaba, pero es un buen resultado para mí solo en tan pocas pruebas. Pero he hecho más y más ajustes en el código hasta que obtuve una curva como esta bastante decente. Mejoraré este código lo mejor que pueda y tal vez también aplique un verdadero control de PID. Hice otra prueba con estos condensadores, pero como la pasta se colocó con la mano con una jeringa, había demasiada pasta y algunos condensadores se tocaron un poco, pero pude moverlos con las pinzas y finalmente quedó todo bien. Al final no usé el codificador rotatorio, pero probablemente lo usaré para futuras versiones de este proyecto. Estoy bastante satisfecho con los resultados hasta ahora, porque eso significa que ahora podría soldar mis paneles de PCBs que he pedido de PCBWay y así terminar mi producto. Pero ese proyecto es para otro video, así que quédate atento. Al final saqué todo y envolví la tabla de madera en un poco de vinilo de fibra de carbono para que se vea un poco mejor. Y luego volví a tornear los componentes y el proyecto está acabado. Muy bien, publicaré este proyecto con el código que tengo en este momento, pero una vez que haga alguna mejora y más pruebas, compartiré el nuevo código. No dudes en sugerir mejoras comentando debajo. Y también quiero crear algún tipo de carcasa para cubrir la parte de electrónica, sobre todo los componentes de alto voltaje, porque son peligrosos y son bastante cerca de la pantalla de los controles. Creo que para la primera versión tuvimos resultados decentes, ¿verdad? Mírate la descripción para el código, los componentes y más detalles en electronos.com. Si te gusta este video y has aprendido algo nuevo, dame un me gusta o comenta debajo. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bien, electrónicos, ¿os gustó este video? Espero que sí. Ok, mira, me gustaría agradecerles a todos vosotros por el apoyo, sobre todo los que me están apoyando en Patreon. Y si no me puedes apoyar en Patreon, pues lo que puedes hacer es darle un me gusta a este video o a lo mejor comentar debajo para tener más actividad en YouTube. Eso me ayudaría también bastante. Y si no, tienes todos mis enlaces debajo para mi sitio web, para mi tienda online y para Patreon. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video.